Los jóvenes de hoy serán los viejos de mañana y a diferencia del momento actual, el número de personas mayores será mayor en proporción a la gente joven, por lo que es urgente atender los problemas de desempleo, salud y accesibilidad en espacios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En la encuesta nacional de envejecimiento 2015 quedó registrado que el 82% de los entrevistados sienten que su situación económica perjudica su experiencia diaria, mientras que solo el 16% señaló el deterioro mental como un factor relevante. El 70% de las personas jubiladas quieren seguir trabajando después de su retiro formal. Sin embargo, el límite de contratación de las empresas suelen oscilar entre los 40 y los 45 años de edad. Una vía para resolver la cuestión sería regular legalmente el trato que merecen las personas mayores. Para el 2012, solo los 11 estados contaban con una ley específica para la atención de las personas adultas mayores, entre ellos Quintana Roo. Es urgente modificar nuestra percepción de este grupo vulnerable porque la vejez es parte del desarrollo vital de los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!